La sensibilidad femenina se hace evidente al sonar del acordeón interpretado por una de las talentosas mujeres que dedican mucha parte de su tiempo a dar lo mejor de sí, para estar a la altura, según los expertos en el tema, de los acordeonistas varones que tiene el vallenato. Pero ¿cómo sería posible que desde el inicio del vallenato hayan sido muy pocas las mujeres que se hayan destacado en el arte del acordeón? Razones hay muchas, entre ellas el arraigado machismo con el que se manejaba el tema del vallenato en las pasadas décadas, pero siempre habrá mujeres valientes que salgan del molde social para destacarse y Maribel Cortina Fonseca es una de ellas. Yo como estoy de 7 años, pero cuando se ha tocado ya me montaba por ahí en las mesas, en las parrandas. Con varias presentaciones en el festival de la leyenda vallenata y haber ocupado lugares destacados en este certamen donde se elige el rey vallenato, Maribel ha batallado ferozmente por quedarse con el tan anhelado título, logrando a través de los años adquirir más experiencia y calidad a la hora de tocar el acordeón. Prácticamente desde que tiene uso de razón ha tenido un acordeón en sus manos, cuando niña prestaba o cambiaba sus muñecas para que los hermanos de las niñas le facilitaran el acordeón para practicar, y desde los 7 años ya interpretaba muy bien aquel instrumento. Después ya mi papá, con el tiempo, cuando yo quedé, para mi hermano Guillermo primero para el festival del hombre caimán, y cuando ya vio que yo me iba a presentar, ahí lo pudo conmigo. Cuando llega a los 9 años de edad, su nombre sonaba en los festivales y concursos que organizaban, demostrando que Maribel Cortina se perfilaba a ser una acordeonista de las mejores de Colombia. Maribel es nacida en la población de difícil de Ariguaní y criada en Plato Magdalena, y el entorno enteramente musical y nostálgico en el que se sumergía Maribel a orillas del río Magdalena, influyó muchísimo para que ese gran amor por el vallenato buscara salir. Aquella niña con anhelos de ser una acordeonista de renombre, a sus 10 años ya era buscada para que amenizara fiestas en su pueblo, en el colegio y en cuanta celebración fuera organizada. El padre de Cortina Fonseca la apoyó desde niña, tanto así que, al demostrarle sus capacidades con el acordeón, la inscribe en el festival de Plato Magdalena. Su nombre andaba bien referenciado, iba de festival en festival, hasta que su nombre y talento llegó a oídos de Patricia Teherán. ¿Qué fue aquello tan especial que vio la ya desaparecida artista vallenata Patricia Teherán para que se fijara en Maribel Cortina Fonseca? Al escucharla tocar el acordeón, se hace evidente la respuesta. La gran calidad interpretativa la hicieron merecedora de semejante invitación. Y es que no era para menos, ya que antes de ese acontecimiento, por allá en la década de los ochentas, el mundo vallenato se sorprendía cada vez más con ella, participando en el festival del Magdalena Grande, donde se lució, y por 1985, compitiendo en igualdad de condiciones y talento con el reconocido Omar Geles. Mi papá era carpintero, mi papá fue pescador, mi papá fue panadero. Pero de todo, pues. Pero eso sí no nos dejó, nunca nos dejó padecer de la comida. Desde ese momento, Maribel Cortina continuó haciendo sus apariciones de manera constante en los festivales vallenato. Aquella jovencita se emocionaba viendo por televisión a las musas del vallenato, anhelando pertenecer algún día a una agrupación femenina para demostrar por fin de que estaba hecha. Mientras esperaba, Maribel siguió perfeccionándose hasta que le llegó su turno. Iniciaron los noventas, y corría el año 93, cuando Patricia Teherán decide separarse de las musas del vallenato de Chela Ceballos, para formar su propia agrupación a la que llamaría las Diosas del Vallenato, y necesitaba con urgencia una acordeonista. La elegida sería Maribel. Llegó en 1993 a las Diosas, y la empatía con el resto de la agrupación fue total. Teherán fue de su total agrado, y en 1994 lanzan su primer trabajo discográfico. Su acordeón se puso al servicio de la hermosa voz de Patricia. El tema Tarde lo conocí, de autoría de Omar Gélez, se transformó en todo un éxito, convirtiéndose en su carta de presentación. Las presentaciones y conciertos no se hicieron esperar. Maribel y su acordeón brillaban en el escenario, y los seguidores del género vallenato se daban gusto admirando otra agrupación femenina tan hermosa como la primera. Un año después, para 1995, Colombia fue quedándose pequeña para la popularidad ganada por las Diosas, y el panorama internacional comenzó a abrirse para ellas. Los planes estaban tomando forma y se veían más alcanzables, pero a comienzos de ese mismo año, Patricia sufre un accidente automovilístico perdiendo la vida. Maribel quedó consternada con la muerte de Patricia. Durante varios meses le parecía estar viéndola junto a su cama, y no solo pasaba con ella, pues sus compañeras de agrupación pensaban que ya no seguirían más, pero para fortuna de muchos, y de muchas, no fue así. Las diosas del vallenato siguieron con su vida artística, las giras continuaron y sus anhelos se siguieron cumpliendo, viajes al exterior, por todo el país, y poder llevar a mucho público todo ese sentimiento que querían transmitir con su acordeón. Después de la muerte de Patricia, comenzaron a pasar varias muchachas por los micrófonos de las diosas del vallenato, pero Maribel era la encargada siempre de lograr la comodidad de la vocalista con las canciones, hacer que la agrupación brillara era lo más importante. Maribel Cortina asegura que nunca se ha sentido desplazada por el hecho de ser mujer en el mundo del vallenato, desde que aprendió a tocar el acordeón ha sabido darse su lugar, y es por esto que sueña con convertirse en reina en el festival del vallenato de Valledupar. Cortina Fonseca les aconseja a todas aquellas mujeres que practican el arte del acordeón, que no desistan, que no se sientan menospreciadas por ser mujeres, sino que, por el contrario, que se preparan en el tema y que disfruten haciendo lo que les gusta, que dejen siempre su nombre en alto. Mi sueño sigue intacto, busco convertirme en reina del festival de la leyenda vallenata. El tiempo me dará mayor destreza y talento para tocar el vallenato añejo, con el sabor de los juglares del viejo Magdalena, afirmó la acordeonista sin titubear, ya que siempre ha sido su mayor deseo. Para Maribel, triunfar en este tema no ha sido algo fácil, debido a que por tantas décadas el acordeón prácticamente era interpretado solo por hombres, pero que, gracias a su dedicación y esfuerzo, es directamente responsable del legado dejado por Patricia Teherán y sus diosas del vallenato. ¿Y tú qué piensas de Maribel Cortina? ¿Cuál de las canciones de las diosas del vallenato te gustan? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!